Hoy es un día maravilloso. El cielo desde mi ventana se ve tan azul. Las aves cantan desde el primer rayo de sol y por eso me encanta vivir aquí. Aunque el sol no entra por completo a mi departamento, siempre es calientito y acogedor. Soy María Cristina Vázquez Chavarría, soy licenciada en turismo y trabajo en una agencia de viajes. Vivo en La Condesa, donde llegué a vivir ya hace varios años. En mi colonia, la colonia Hipódromo, creamos con la ayuda de varios vecinos una asociación de residentes, la cual llamamos Asociación de Residentes Hipódromo. Esto con el fin de unirnos, apoyarnos, cuidarnos y mediante esta asociación poder realizar mejoras a nuestra colonia, así como denuncias ciudadanas cuando fuese necesario. En los años que lleva esta asociación, hemos logrado que procedan varias denuncias públicas relacionadas con el espacio público, la corrupción urbanística y la inseguridad de la zona. Incluso, y con la ayuda de todos y todas, rescatamos un espacio público. Hablo del parque Cholula, ahora un parque vivo. Los vecinos lo frecuentan, sacan a pasear a sus mascotas, juegan con sus hijos. Sin duda, fue la mejor decisión. A mí me encanta visitarlo por las tardes, ya que hay una flor que aún no sé cuál es, pero huele delicioso. En los últimos días, nos hemos percatado del aumento de los asaltos en nuestra colonia, ya que al platicar con vecinos salieron muchos casos, por lo que decidimos actuar y presentar las denuncias a las autoridades. Además de que tenemos que darle seguimiento al caso del edificio que está en obra negra, al lado del edificio donde yo vivo. Hace años comenzamos con esta denuncia. El inmueble violentaba las leyes de construcción urbana de la ciudad. Al entrar en este proceso, el edificio quedó en obra negra y abandonado. En una ocasión, estuvieron a punto de demolerlo, pero por muchas razones que aún no se esclarecen, no se procedió. Y ya tenemos que hacer algo porque es un foco rojo para esta colonia. Al no tener vigilancia y al estar en obra negra, se ha observado que hay gente que entra y que incluso se queda por días en este edificio abandonado. No estoy muy segura de que sea gente en situación de calle o que necesite un techo, porque desde la ventana de mi habitación se alcanza a ver gran parte del edificio y me parece haber visto más de una vez a un chico moreno de complexión media, de pelo rizado, y estoy casi segura de haberlo visto en otro lado. Eso también lo he reportado. Hoy, 26 de junio de 2019, me reuniré con un grupo de vecinos y el jefe de sector de la colonia Roma para darle seguimiento a todos los problemas. Al reunirme con el jefe de sector y externarle todos los casos, recibimos una respuesta favorable. Espero que así continúe, aunque me preocupa mucho varias cosas, entre ellas las amenazas de muerte que he recibido. Amenazas que nunca les había dado importancia, porque yo no soy alguien importante, no significo peligro alguno. Pero, ahora que ya han sido más recurrentes y de una forma muy intimidante, me preocupa. Al comentarle esto al jefe del sector, no dudó en decirme que hiciera la denuncia correspondiente, por lo que saliendo de la reunión, fui a ver al jefe de la policía. A él, mortificada, sí le dije la realidad, que temía por mi vida. Le comenté de las amenazas, cómo eran, cuántas y cómo llegaban a mí, y que temía que entraran a mi departamento. Solicité que hubiera más vigilancia en la zona, y que revisaran el edificio contiguo a donde vivo, porque habíamos visto a gente dentro de él. A lo que respondió favorablemente y dijo, claro que sí, vamos a actuar, no se preocupe. Hoy 27 de junio salí al trabajo normal, con mi rutina, aunque haciendo observaciones que aún no reforzaban la vigilancia como se solicitó. Hoy salí un poco más cansado del trabajo, y decidí regresar a casa, y ya no salir por la tarde noche. De hecho, tengo varios días queriéndole hablar a mi madre. Tiene ya meses que no la veo ni hablo con ella, pero con todo esto, no me he dado el tiempo de hacerlo. Mañana seguro lo hago. Hoy 28 de junio de 2019, ha sido un día muy normal para mí. Fui al trabajo, hice cosas más, cosas menos de lo que hago comúnmente. Por la noche, en mi habitación, estoy recostada, pasan ya de las 10 de la noche, y escucho como si forzaran la puerta de mi departamento. Unos minutos después de las 10.30, veo a alguien parado junto a mi cama, en mi habitación. No lo sé, pero se me hace familiar. En algún lugar lo he visto antes. El hombre se me echa encima. Yo alcanzo a gritar. Parece inútil. Entre el forcejeo y mi miedo, no entiendo qué está pasando. Abro mis ojos. No recuerdo de manera clara lo que ocurrió. Ni puedo recordar a la persona que me agrede. Miro a mi alrededor y veo a gente llorar. Personas entrando a mi habitación con mascarillas, tapándose la boca y la nariz. Veo a algunos bomberos, policías, algunos vecinos, pero no entiendo nada. No entiendo qué pasa. Al verme desnuda y con todo mundo allí, entiendo menos. Un oficial le pregunta a un vecino por mi familia y le contesta que solo tengo a mi mamá, pero que vive muy lejos y que es una señora mayor. Es allí cuando comienzo a entender lo que pasa. Yo estoy muerta. Me asesinaron. Cuando me encontraron en mi departamento, ya habían pasado tres días de mi muerte. Mi cuerpo ya estaba en estado de putrefacción. Yo olía muy mal. Eso fue lo que a los vecinos los alertó. Además de que en mi trabajo reportaron que no había asistido y yo nunca faltaba al trabajo. Mi cuerpo ya sin vida y pudriente lo recogieron y lo llevaron al CEMEFO, donde localizaron a mi madre, una bella mujer de 82 años que se quedó esperando mi llamada. Ella tuvo que ir a identificarme y hacer los trámites para reclamar el cuerpo, el cuerpo de su hija. No me imagino el dolor de mi madre al verme. Hoy, a varios meses de mi muerte, aún no se esclarece mi caso. Aún no se hace nada con el edificio que sigue en obra negra a un lado del edificio donde vivía. Aún hay asaltos en mi hermosa colonia Hipódromo y en la bella Condesa. Hay más y más casos de desapariciones, de violencia y de muertes de personas, de hombres, de mujeres, de activistas, de periodistas, de niños y de niñas, de adolescentes. ¿Cuántas muertes más necesitamos? ¿Cuánto sufrimiento más en la tierra para respetarnos entre seres, para vivir en paz, para celebrar nuestra diversidad, para vernos como iguales? Hola. Mi nombre es María Cristina Vázquez Chavarril. Fui licenciada en turismo, activista y fui asesinada.